A través de un acto de baile cultural de la República de China y Panamá, se dio la bienvenida oficial a Panamá de la Armada de China en el muelle número 2 de Rotman. La visita de la Escuela de Entrenamiento Militar de la Armada de China al ISMO será con la finalidad de estrechar los lazos de amistad entre ambas naciones y el intercambio bilateral de información. Ahora este barco es el barco más grande hecho por Taiwán. El tiempo de construcción es 30 meses, 30 meses, pero el barco se terminó la construcción el año pasado, ya lleva un poco más de un año para hacer un intercambio, porque los catetes ahora en el último curso de la academia, antes de graduarse ellos tienen que venir aquí. La Escuela de la Armada de China está compuesta por tres navíos, un buque de suministro tanquero y dos fragatas de guerra. La cual nos sentimos muy unidos, muy complacidos por todo este apoyo que recibimos incondicionalmente, por ese cálido apoyo que recibimos y que seguiremos recibiendo en muchos recursos para poder seguir haciéndole frente a nuestra misión. La tripulación de los navíos está integrada por cadetes de la Universidad de Defensa de China. El total de la tripulación es de 730 personas, entre ellas dos cadetes latinos. Soy militar, o sea, los militares cada vez que llegamos a cualquier sitio nos adecuamos a cualquier tipo de situación. Es el entrenamiento que nos dan básicamente. Pero ya lo que es en Taiwán y lo que es la comida, al principio fue algo totalmente diferente a mi país, a Dominicana. Es algo que atiende a los jóvenes a una buena experiencia y a un buen intercambio y mejora las relaciones entre los países. La Escuela de la Armada de China estará anclada en aguas territoriales hasta el próximo jueves 28 de abril. Con Cámara de Luis Tapia, Ricardo Cortés, Next Noticias.